Sí, cuéntame. Una confesión. Yo también tengo una. Me encanta. Le quitamos el empleo a un locutor. Sí. ¿Qué trae el café? ¿Qué trae el americano? A ver, denme de eso, denme de eso. Bueno. Se me hace que trae algo, ¿eh? Es la presencia de los streamers que cambiaron la manera de hacer el negocio de todos estos estudios y de la manera de trabajar los actores, escritores y demás. ¿Ya hackearon a Microsoft? Cuéntanos. No, no, no. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. Keylon Musk está haciendo una compañía. Está buena. XAI. Ajá. Que es una compañía. Que es de puros hombres. Exacto. Quería ser uno. Hipervinculito. Exacto. Este episodio de Nosotros, los clones, es presentado por Bitcar. Estrenar es rentar. Mitsu, siente la electrónica. Nosotros, los clones, los clones, clones. Escucha a Nosotros, los clones, desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Nosotros, los clones. Hoy es miércoles 19 de julio, el quinto episodio y el WhatsApp es 8138-7181-0606. Para que nos manden sus mensajes. Montón de Montón. Un montón de Montón. Sí, un montón de Montón. No. A ver, un momento, momento, momento. Ella es Aura López. Yo soy Aura López. Él es José Antonio Pontón. Yo soy Javier Matuk. José Antonio Montón. En la producción Los Hermanos Villanueva. Y tengo que confesarles algo. Sí, cuéntame. Una confesión. Sí. Yo también tengo una. Me encanta el clon que anuncia el programa. ¿Sí? O sea, la voz. La imagen de... La voz clonada de un clon que debe ser tuyo. No. Búscalo. Es una voz clonada. ¿La podemos oír otra vez o es un problema? Uh. A ver, escuchémosla. Por favor. Es que me encanta. Nosotros, los clones. Escucha a nosotros, los clones. Desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast. Y me encanta cómo dice Google. Les voy a decir, puedo ser sincero. A ver. Le quitamos el empleo a un locutor. Sí. Pues qué lástima. Pero el locutor no puede hacer eso. Hemos hecho varios podcasts. Sí, claro, claro. En nuestros 20 años de experiencia en medios digitales. Claro. Teníamos a unos par de locutores que nos hacían las imágenes. No, bueno, pero a ver, espera. Nos ahorramos ese locutor. No, pero la decisión... No, no, espérame, espérame. La decisión fue porque estamos usando esta idea de los clones. Sí, claro. Evidentemente estamos utilizando la idea de los clones. Somos un programa de tecnología, ¿no? ¿Y por qué? Pero, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar. Y entonces se oye muy bonito. El diseñador de audio sí es un humano que los hizo y los hace espectacular. Sí, sí, sí. Un saludo al diseñador. Y la realidad es que... A ver, termina. Pero, pues, la voz femenina y masculina, pues, no le pagamos a los locutores. La realidad es que hasta nos estamos dando un autobalazo. No importa. Porque nosotros justo hacemos eso. Claro, claro. Pero al final el punto de la tecnología es un punto medio, ¿no? A ver. Usar la tecnología y también el talento humano. Pero aquí, pues, vamos adelantados. Hay que estar a la vanguardia. O sea, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a obtener los resultados de siempre. Aquí se trata de estar a la vanguardia como esto. Otra vez lo ponemos... No, ya no. No, ya, ya, ya. Pero tenemos varias cosas. Te vamos a mandar un audio para tu casa. Vamos a poner otro diferente. A ver. Tenemos otro diferente. Los clones son una copia genética exacta de un organismo existente. Aunque sean idénticos a su donante en términos de experiencia y conciencia, no son iguales. En este espacio hablaremos de tecnología, cine, música y estilo de vida digital. Somos nosotros. Nosotros los clones. Está muy padre, pero me gusta mucho el de Google. A mí me encanta tu voz, que es como 20 años, como un baby matuk. Nos amas las atras, las atras las clanes. ¿Por qué no empezamos con la información? Porque si no... Oh. Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones. Bueno, pues primero, muchas gracias a nuestros patrocinadores. A Mitsu, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias por los audífonos. Muchas gracias por confiar en nosotros. Por todos los contenidos tecnológicos que tenemos. El estudio. El estudio. El estudio es un estudio Mitsu, el estudio Kaiser, que aquí estamos. Por eso de pronto ven, obviamente, pues una batería por ahí, unas guitarras por allá. Andan las guitarras por allá también. Aquí hay una computadora para la producción y la mezcla de audio. Porque aquí hay bandas, o bueno, y artistas emergentes que vienen y ensayan, tocan, graban sus canciones. Allá atrás hay un vidrio también en donde hay otra cabina. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a Mitsu por confiar en este programa, por confiar en este concepto que se llama Nosotros los Clones. Y también a Bitcar. Bitcar es un listec. Listec, le llaman Listec, que es una plataforma digital en la cual tú puedes cotizar un auto a través de Internet, prácticamente a través de tu navegador web. Y es una solución de arrendamiento. ¿Cualquier coche? Cualquier coche. Eso tiene una ventaja porque ahí sí hay arrendamientos de marcas, por ejemplo. La marca alemana tiene su arrendamiento. Y a los dos años siempre te quedas con la misma marca porque ya de alguna manera te amarran, ¿no? Y entonces pagas una mensualidad de 10 mil, 20 mil, lo que tú quieras pagar al mes por tu coche. Y a los dos años lo cambias, pero por la misma marca, ¿no? Te tienen ahí cautivo de alguna manera, ¿no? Y aquí no. Y aquí no. En Bitcar quieres dos años el Tesla y luego los próximos dos años quieres un Versa y luego quieres un Aveo y luego quieres un Infinity, qué sé yo. Y entonces cada dos años, tres años, o depende de tus finanzas, pues vas cambiando de auto, de la marca que sea. Y ahí en la app, bueno, en la página, me va a decir cuánto voy a pagar al mes. Cuánto vas a pagar al mes comparado con un crédito tradicional, por ejemplo. Eso es lo importante, ¿no? Y obviamente ese costo de la renta mensual es deducible. Es deducible, es correcto. Está pensado no para flotillas. Para flotillas hay otro tipo de soluciones. Es para personas físicas con actividad empresarial o son asalariados también de alguna empresa y que tienen un cierto budget o un cierto presupuesto para gastar en su vehículo. Y no te descapitalizas, que esa es una de las ventajas del arrendamiento. Claro. Es decir, no, pues cuánto cuesta un coche? Mucho. 440 mil pesos, ¿no? Un híbrido, por ejemplo, el Prius nuevo. 400 y tantos. Ustedes fueron a la presentación, ¿no? 499 mil, ¿no? Al hoy 500. 500 mil baros, ¿no? 999. Un coche híbrido, bueno, formal, aguantador, etcétera. Ota, dar 500 mil baros de un jalón, pues, ¿cuánto tienes que tener en el banco, no? Como para darte ese lujo. Entonces, pues, en el arrendamiento es, pues, ¿sabes qué? Voy a pagar una lanita de primer pago y luego voy pagando, no sé, 10 mil, 15 mil, depende del coche. Al mes y no te discapitalizas. Porque además, el comprar un coche, pagan los 500 mil, te lo dan en la agencia y la primera kilómetro que ruede afuera de la agencia ya se depreció 30%. Oye, Pontón, luego platicaremos, por supuesto, con la gente de Bitcar, pero nada más dime qué pasa al término de los dos años. Pueden ser dos años, pueden ser tres o pueden ser. Ah, por eso. El término de plazo. Puedes quedártelo o lo pagas. Claro. O lo cambias. Por otro. Por otro. ¿Incluye seguro o eso es aparte? Incluye seguro, incluye mantenimiento, ¿no? Voy a echarle un ojito. Sí, échale un ojito porque hay diferentes... Y no hay precio amigo aquí para... Pues igual te esparo. Mi coche es muy, 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 muy vintage. Tu coche es muy vintage. Súper. El otro día se subió. Sí, es muy vintage. Porque el terapiavento, no me acuerdo dónde. Ahí vamos a lo de Apple. Sí. Y de repente le dije, pues, dicen que manejo un poco mal, pero según yo no manejo mal. No, no manejo. Y ya dije, bienvenido a mi carcachita. Es bonita. Lo hice bien, lo hice bien. No, lo hice bien. Luego tú, te invito. Pero ya creo que es necesario que cambies tu coche. Sí, sí, sí. Pues... Ya tiene como 15 años tu coche, ¿no? 14. 14, ve. Escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal. ¿Qué es eso del hackeo? ¿Ya hackearon a Microsoft? Cuéntanos. No, 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 no. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Se acuerdan del hackeo aquí a la Sedena? Sí. ¿A quién hackearon? Al gobierno. Al gobierno. A la Sedena. Que usaba o usa software de Microsoft. Pero software viejo. Ah, no, no. Por eso, por eso. Pero aquí es muy fácil decir, hackearon a Microsoft. No. Hackearon a el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ajá. Porque usan software de Microsoft. Está bien. Y millones de compañías lo usan. Pero se metieron unos chinos. Ajá. Pero ¿sabemos qué sistema operativo hackearon? Tres tristes chinos. Tres tristes. Me los imaginé en lugar de decir así. No, no. O sea, el Departamento de Estado usa del Exchange Server, que es lo que tiene Microsoft para todo lo que es correo, comunicación. Es un software muy usado en todo el mundo. Pero ¿será que actualizaron? ¿Por qué no actualizan o no pagan licencias? Yo estoy seguro que se actualizaron. Aquí el asunto es que los tres, no, no son tres. Los chinos se metieron y ya por ahí averiguaron que leyeron el correo, el mail de Gina Raimondo, secretaria de Comercio y quién sabe quién más. O sea, esto no es la norma, pero va a seguir pasando. El hackeo de información en cualquier sistema, en cualquier lugar, en cualquier país. Si no pagas como aquí en México y no actualizas, es más fácil. Eso me lleva al punto a este que a ver si más adelante platicamos con más profundidad de esto de Ángel, que anunció Marcelo Braz. Pero habría que invitarlo. Habrá que invitarlo para que nos cuente. Porque yo tengo ahí una duda. Todo lo que dice el video es posible. Yo tengo muchas dudas. O sea, si es posible, el reconocimiento facial. Todo eso sí es posible. Todo lo que dice. A mí lo único que me brinca es que no mencionaron nada de ciberseguridad. Todos esos datos biométricos y detecciones morfológicas, toda esa tecnología. Ok, ¿dónde va a estar resguardada? ¿Y qué tan bien resguardada va a estar? Porque eso es donde más dinero se lleva, la ciberseguridad. Yo creo que el sistema Ángel propuesto por el señor Ebrard es una muy bonita idea para un condominio nuevo de 10 mil habitantes. Sí, de por sí. Todo ahí está controlado y sales a llevar al perro a pasearlo y vas a ver quién eres. Y cuando hace años justo se sacó el tema de las cámaras de seguridad y cuando las quieres buscar, no encuentras justo. O sea, cuando hay asaltos, justo es como pasó este asalto aquí. ¿Qué crees? La cámara no servía, pero hay que invitarlo. Marcelo, que venga. Que venga. ¿Cómo es? Las bardas. Oye, lo de las bardas ponen Claudia, luego la borran y ponen es Marcelo, luego la borran. O sea, traen un pique. Bueno, pero el caso es que sí. A mí me preocupa mucho la ciberseguridad. Claro. Porque él dice, tenemos los recursos para hacer esta cosa. Ok, está bien. Y no le vamos a quitar a nadie más. Ok, va. Sí sabes, para mantener eso y la ciberseguridad que se requiere y la redundancia que debes de tener en tres datos. Va a ser data centers. Mucho más caro que la inversión inicial. Claro, por supuesto. Muchísimo más caro. Porque además es constante, ¿no? Podría dar el servicio Xochitl. O, ¿qué tal? Es tecnóloga, es tecnóloga. También hay que invitarla. Hay que invitarla, hay que invitarla. Pero espérense, siempre y cuando. Ahí dice en su Twitter, tecnóloga e ingeniera. Nuestros impuestos, no sea como, ahora los invitamos, así como pagamos tenencia, ahora los invitamos a que paguen su impuesto por la seguridad. Su impuesto ángel, claro. Su impuesto ángel. Su impuesto ángel. Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones. Ese me gusta, esa voz. Me encanta. O sea, yo realmente lo escucho y lo gozo. Sí, tú vas joven. Qué bonito. Tú vas de bebé. Lo que más me gusta es Google. Qué bonito que te guste porque todo fue parte del concepto. Ah, no, no. A ver. O sea, aquí el chiste es que uno nos la pasamos bien. Sí. O sea, no estamos aquí a fuerza grabando. No, se notaría que no, ¿no? Que no nos llevamos bien. Totalmente. Pero bueno, Pontón, ¿qué nos platicas? Así como Pontón y yo, ¿qué gustas? Bueno, estoy aquí en medio. ¿Estamos platicando afuera del aire qué cosa? Yo estoy aquí en medio. ¿Qué me molestan? Ya, hombre. No, de hecho no. No, de hecho no. No, ¿qué estábamos diciendo? Que estábamos molestándonos entre muchos. Ah, cualquier cosa. Siempre digan. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero nos llevamos bien. O sea, creo que por ahí sí, justo para la gente que anda un poquito preocupada de que me maltratan y me tratan mal. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya me acordé, ya me acordé. Y justo fue porque... Y justo... No, no. Me acordé porque me vino una idea a la mente. No te estoy nangunando nada. Sí, sí, sí. Dice así porque me vino una idea. Y la idea fue que tú en la escaleta pusiste un hipervínculo. ¡Ah, claro! Oye, es un término correcto. A ver, a ver. Ustedes tienen que saber que la escaleta... A mí me gusta que esté lo más limpia posible. Entonces, lo que yo hago es que pongo el texto, subrayo una palabra, pongo un hipervínculo y se ve azul para que ustedes entren y vean con más facilidad esto. Pero Javier le dice de otro nombre. Y Pontón... Pontón, no sé. Es que Javier dijo... Espérame, 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 espérame. Pomento. 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 Es italiano. No, 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 no. Pepe, que cacho, Pepe. Espérame. ¿Qué canso? Déjenme hablar. No. Ahora ya es portuguesiño. ¿Para esconderte el italiano? No, no. Parlar, sí, ¿no? De hablar. Nada más quiero que digan qué es la escaleta porque hay que explicar. Pues un guión, una orden de lo que vamos a estar platicando nosotros. Es que la escaleta es una hoja donde ponemos una estructura de contenidos para que justamente no divaguemos demasiado. Déjenme, déjame terminar. Y además les voy a decir una cosa. De la escaleta que está puesta. A lo que hacemos. Llevamos 20 minutos diciendo pura cosa que no está en la escaleta. Perdónenos, perdónenos. Yo nada más quiero que me contesten una cosa rápidamente para cambiar el tema. Ustedes hipervinculados. ¿Tú cómo le dices? Hipervinculado. No, no, es todo. Ya te escupí hasta. ¿Hipervinculado? ¿Por qué estás tan seria ahora? No estoy seria. A ver, ya, señores, ya. Bueno, ya. Seguimos con las notas. Es que tú le dices liga y ya dijo hipervínculo. Y tú URL. URL. Pero ya dijo hipervínculo con una pausa, así como hipervínculo. Y con razón yo no entendía el chiste. Ya vi que ustedes están pensando que estaba así como ovular o algo así. No, ahora. A ver, yo siempre. Hipervincular. Yo siempre pongo el verbo a todo. Ajá. Yo verborreo. Claro. Hipervincular. Ustedes no lo saben porque, bueno, después lo van a saber, pero ya se grabó. No, porque ya saben, los clones de así vivimos en el futuro y en el pasado. Pero en un ratito que vamos a tener a Mario Sekely, corresponsal en Hollywood, que nos va a platicar de la huelga de los actores y escritores, puso Matuk un verbo sensacional. Pero no se los voy a espoilear. No, 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 no. Ya sabes de cuál verbo estoy hablando. Claro, claro. No voy a espoilear. Entonces, si tú hipervinculas o no, no tiene nada que ver con lo que está pensando tu cerebro ahora. Es simplemente tú vacupeas, sipeas, downladeas, hipervinculeas. Oye, el taineurelear ya nos quitaron. Tú tuiteas. No, hablando del taineurelear, porque te acuerdas que en Twitter, hace mil años, ponías una liga y te la taineureleabas. Sí. O sea, te la hacía corta. Sí. Y después Google sacó su servicio que ya no sirve, ya lo descontinuaron. Y luego está Bitly. Sí, Bitly. Bitlear. ¿No? Pero pues ahora tienes que pagar. También. Yo quería hacer, porque en el... No, siempre has tenido que pagar. En taineurele es donde no pagas. Bueno, pues es que quería hacer unos shorts links. Sí. O shorts hipervínculos para ponerlo en el podcast. En YouTube. En YouTube poner, en la descripción del podcast en YouTube quería poner los shorts. Ay, ya, no me importa. Bye. Cortes para hacer las ligas más cortas, porque si no es un churro enorme de... Descarguenos en Apo al podcast. Es un churro enorme. Quería hacer unos hipervínculos. Exacto. No. Ay, ay, ay. Quería hipervinculear. Sí, hipervinculear. Hipervinculear. Un hipervinculear. Ok, ¿qué trae el café? ¿Qué trae el americano? A ver, denme de eso, denme de eso. Bueno. Se me hace que trae algo, ¿eh? Quería poner esos chiquitos. Ajá, ajá. Chiquitos. Pásenme el café. A ver, yo también quiero. El caso es que busqué otra, pero... Estás ahogándote ahora. Estoy rojo y llorando de la res. ¿Conocen algún otro servicio que te pueda...? Ok, ok. ¿Hacer shortlink? Sí. Díganos, díganos. Es que encontré por ahí uno, pero no me encantó. Tiny URL. Tiny URL. ¿Todavía existe? Sí, claro. No manches. Tiny URL. Tiny URL. A ver. Esa es histórica la Tiny URL. Según yo, es gratis. Ricardo, ¿sabes? Ah, sí. Sí, pero pues... El Tiny URL salió desde Domo. El Tiny URL también existe. Bueno. ¿Qué estamos? ¿En qué vamos a hablar ahora? Ahora se me va a saltar tu nota de... ¿Las cambiamos? No, bueno. Nada más mencionarla, ¿no? Que Elon Musk está haciendo una compañía... Está buena. ...que se llama XAI. Ajá. Que es una compañía... Que es de puros hombres. Exacto. ¿Qué es? ¿Ve? Ajá. O sea, Elon Musk está haciendo esta empresa que se llama XAI porque él está como muy a favor, en teoría, de restringir la inteligencia artificial. Él quiere como tratar de controlar un poco el tema. Obviamente es súper listo porque quiere llevar ventaja del negocio, así como lo está haciendo en el espacio y en el tema de la electricidad en automóviles. Pero el consejo directivo son puros hombres. Hasta ahorita. Igual luego meten alguna mujer. No, pero lo... O sea, ¿es a propósito? Ajá. Sí, es bien machito el señor. Es machín. Es machingón. Sí, sí, sí. Y machingónear. No, ya es. Ya está ya. Todo se puede verborizar. Claro, claro. Verborizar. Pero bueno. Deberíamos de, ¿sabes quién, invitar? A Paulina Chavira. Para que le ponga unas... Tú y tú es Paulina. Así, puras Paulinas. Paulina Millán, Paulina Chavira, Paulina Chavira, Paulina... Así se llama, Paulina. ¿Y qué hace Paulina Chavira? Se cambia el nombre. Si quiere que le invitemos... Bueno, la señora Chavira... ¿Y ella qué hace? ¿Cómo que qué hace? Pues es la lingüista number one. Ah, no sabía. Ah, pues que venga para que le dé unos chuletas a Matuk. Eso no se dice. ¿Por qué? Ya, ya no voy a decirle. Ya hay que seguirle porque si no... Bueno, pero en resumen, lo de Elon Musk está interesante. Acaba de sacar esta iniciativa. Independientemente de que notemos que esté el consejo directivo formado por hombres. Algo curioso es que también se aliaron con una asociación que se llama el Centro de Seguridad de la Inteligencia Artificial. Y una de estas personas que se llama Dan Hendricks, él es también como asesor de este proyecto. Y algo curioso de estas asociaciones que dice, su lema es, mitiguemos el riesgo de la extinción que viene a través de la inteligencia artificial y que sea una prioridad global la inteligencia artificial, evitando riesgos como pandémicos y guerras nucleares. Y otra cosa que dijo, bueno, que mencionaron es que ellos quieren dar respuesta a preguntas que todavía no han sido resueltas. Así, ahí lo dejaron, ¿no? Y obviamente yo pienso rápidamente en el origen del ser humano, ¿no? Por ejemplo, el origen del universo, cosas así muy que no va a haber respuesta nunca. Aunque haya 14 inteligencias artificiales, no van a poder responder, pero es un muy buen marketing. La verdad es que vayan a ver Oppenheimer. De eso hablaremos en la próxima emisión. Pero se van a acordar de mí. La próxima emisión les cuento por qué relaciono inteligencia artificial y Oppenheimer. Y en noticias, donde sí hay muchas mujeres, es que este mañana, mañana es jueves, ¿no? Nércoles. Ya ni sé. Mañana. Mañana arranca justamente el Mundial Femenil. Y Google me invitó a un evento en donde hubo una plática que se llamó Mujeres en el Fútbol. Estuvo una periodista muy conocida, pionera, Geo González, que trabaja en tu DN. Que la entrevistamos, ¿te acuerdas? En nuestro proyecto pandémico, Encerrados. Ah, claro. Claro, sí. YouTube.com diagonal Encerrados. Ok. Ahí está una entrevista con Geo González, que es bien chida. Con Ricardo Zamora. Ah. También estuvo Majo González, que está en TNT Sports. Y justamente hablaba mucho como de esta transición y lo difícil que ser, obviamente, comentarista en un mundo deportista. Que tú ubicas muchísimo los deportes, pero lo que... ¿Quién quiere sección de deportes? ¿Todos? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿No? No. ¿No quieres sección de deportes? Dos. Dos contra tres. ¿Va que sí? Dos. Ay, no. Oye, Carlos Alcaraz ganó su primer Wimbledon, tiene 20 años. Vean, nada más por cultura general. Stephen Curry. No, no, espera, espera. Eso está muy padre. Pero sección de deportes, quedó dos, cuatro. ¡Ah! Mira, yo querría nada más para aprender cultura general. Pues que ganó Wimbledon. Stephen Curry es el triplero de NBA, el triplero número uno de la NBA, todavía vigente. Juegan los Warriors, Golden State Warriors. Y lo invitaron a un torneo de golf. Ganó el torneo de golf haciendo hoyo en uno. Ah, lo vi. Vi el video. Él ni se la creyó. Y ni él se la creyó. Y es increíble, es un fenómeno. Yo estoy de acuerdo con, no sección de deportes, pero sí, por supuesto, invitar a deportistas y a lo largo de deportes, como hace poquito con la liga. Ganamos la Copa Oro. Ganamos la Copa Oro. Está bien. Felicidades, qué bueno. Vamos, Jimmy Lozano, tú puedes. Y vamos, mujeres en el fútbol. Venga, que va a venir el Mundial del Fútbol, que arranque justamente mañana. Rápido nada más. Google sacó unas actualizaciones, nuevas funciones para que en el buscador busquen seguir los partidos en tiempo real. Los gráficos, comparabilidad de victoria. Seguir a las jugadoras porque resulta que no hay perfiles de las seguidoras. No hay información de las jugadoras, mujeres, futbolistas. No hay información tan aterrizada como, por ejemplo, otros jugadores masculinos. Messi, de que Messi, pues bueno, sabemos que no. Y también van a pasar ciertos videos que van a salir de los derechos de quienes van a pasar toda esta información. También cuando busques ahí vas a encontrar los videos y van a sacar un juego interactivo en línea. Y un dato curioso es que en tendencias lo más buscado justo fue México contra Venezuela. Venezuela, obviamente hablando del fútbol femenino. Y tuvo un aumento del 5 mil por ciento en búsquedas. Y en los últimos siete días en la Ciudad de México, pues obviamente la búsqueda sobre Copa Mundial Femenina ha incrementado. Así que vayan a verlo en línea. Nos explicaba Rodrigo Morta hace unas emisiones que la Liga Femenina en México estaba creciendo muchísimo y bueno, pues obviamente es parte de lo mismo. Y por último, hablando de deportes y de Messi, el 25 de julio, que es el viernes, 21 de julio, perdón, que es el viernes, se enfrenta el Miami, el Inter de Miami contra el Cruz Azul en esta League Cup que habíamos platicado también en emisiones anteriores. Entonces hay que estar atentos porque número uno, pues ya Messi ya se jaló a Busquets, que es otro de sus amigos. Y luego el Tata Martino, que era el ex director técnico de la selección mexicana, pues ahora es el que está entrenando en el Inter de Miami. El dueño del Inter de Miami, si te va a interesar ahora, pues es David Peham. Y por último. ¿Por qué me va a interesar? Porque no es guapo. No. No, pero alguna vez tú me dijiste que era guapo. Sí. David Peham. ¿Qué prefieres? No, ya no. No. Entonces no te interesa. ¿Y yo por qué? Pensé que parecía guapo. Pedro Pascal para siempre. Y después también ya se jaló a creo que Javi Alba. En eso están y juegan a través de Apple TV y ya pusieron unos espectaculares que no sé si los vieron en Estados Unidos, que es una cabra de color rosa y dice ahora en Apple TV. La está haciendo bien guapo. ¿Por qué es la cabra? Porque es de Goat. Goat, the greatest of all time. Y rosa porque el uniforme de Miami es rosa. Habrá que ver. Un poco el contexto. Somos los mismos, pero diferentes. Somos nosotros. Nosotros los clones. Bueno, y en esta ocasión nos da mucho gusto presentarlos a Mario Sekely, que es asociado de la prensa extranjera en Hollywood y es corresponsal de la prensa también mexicana especializada en cine y está en Hollywood. Y el enlace que estamos haciendo ahorita es directamente de Ciudad de México a Los Ángeles. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Pontón? ¿Cómo estás? Saludos a ti y a todos los que nos están escuchando acá desde Los Ángeles, California. Allá hace mucho calor, entre 35 y 40 grados todos los días. Oye, Mario, pues muchas gracias por el enlace y por tomarte este tiempo para estar aquí platicando con nosotros. Y bueno, vamos al tema porque hay mucho que platicar y poco tiempo. ¿Cómo está el asunto de la huelga de actores? Ya sabemos, o sea, no es nuevecito todo esto, pero por ahí leí que son 140 mil miembros del sindicato este de actores. ¿Tantos actores hay? Sí, de hecho, te quedaste corto 20 mil, son 160 mil, querido Matuk. Sí, mira, no solamente son actores de cine y televisión, también son gente que se dedica al doblaje, gente que también se dedica a podcast. Hay de repente también incluso periodistas que están agremiados, obviamente gente que hace comerciales, mucha gente que hace comerciales está agremiado y nada más se dedica a hacer eso y todos ellos tienen los beneficios de ser un sindicato, de estar en un sindicato. Sí, no, no, igual no se escuchó bien por la transmisión, dije 140 mil, ya me corregiste, pero ahí están los las grandes figuras, así los Tom Cruise del mundo. También están asociados a este sindicato. Sí, todo mundo, desde un Tom Cruise hasta alguien que, por ejemplo, una amiga que se llama Fiorella, que es de Uruguay, está agremiada, está haciendo sus pininos, está haciendo sus primeras producciones, todo mundo, desde incluso también los que le llaman los background actors, que son los que están atrás de fondo, también pueden serlo. Ahora, hay obviamente reglas para ser parte del sindicato, necesitas también tener tantos números de comerciales o una película importante de tanta magnitud, tal, más un comercial. Es como, son diferentes llaves y ya es cuando te dan tu credencial. De hecho, la gente que nos está escuchando, que haya visto la entrega de los premios del SAG, casi siempre empiezan en donde están entrevistando a los actores y dicen, mi primer comercial fue uno de hamburguesas y luego vendí uno de teléfonos y luego salí en una escena con Kevin Bacon, hola, soy Tom Cruise y soy un actor. Entonces, es como te recuerdan de que todo el mundo empezó ese caminito, ¿no? Oye, Mario, una pregunta. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cómo ha sido el proceso? Porque esto arrancó en mayo con los guionistas y luego se vinieron todos los actores. ¿Y qué tanto va a afectar a la industria del cine, el que esté esta huelga y la gente, pues queremos regresar al cine? Sí, bueno, muy buena pregunta. Ahora, en este momento para, digamos que el usuario o el espectador de a pie, como me gusta nombrar así, o sea, todos los mortales, no está afectando a nivel, por ejemplo, de la oferta de cine porque estas películas que están llegando cartelera ya se hicieron desde el año pasado, o sea, acabaron de hacer semanas antes de la huelga que inició ahorita en julio. Las series de televisión pasan el mismo caso. El asunto va a ser el próximo año. El próximo año, si sigue la huelga y se extiende, sí puede empezar a bajar la cantidad de películas, como pasó un poco en la pandemia, que si se acuerdan, de repente empezamos a ver muchos restrenos o ciclos a Back to the Future, Alien y Harry Potter, porque había que llenar las salas de cine. También, en algunos casos, puede afectar a que producciones que ya estaban a punto de filmarse, pues, como ustedes saben, hacer una película o una serie es un circo, requiere traer a mucha gente y muchas veces, si se pospone, ya la gente te va a decir en cuatro o cinco meses, pues, ya no puedo porque tengo otro compromiso, o los bancos retiran su dinero que te estaban prestando, o el actor se enfermó, o lo que tú quieras. Entonces, hay muchas cosas que se van a hacer afectadas en los próximos meses. Ahora, lo que podemos ver también es que ya no hay alfombra rojas. Desde el viernes de 14 que se anunció esta huelga, por ejemplo, y me tocó asistir el sábado 15 a la premier mundial de la mansión embrujada de Disney, que le hicieron en el mismo Disneyland, en Anaheim, y no fue ninguno de los actores, y entre ellos iba a estar Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, una serie de celebridades iban a estar, y no fueron porque están en huelga. Está prohibido por parte del sindicato que los actores promuevan las cosas. También no pueden entrar en la entrega de premios, tampoco pueden dar entrevistas, y eso es parte también de lo que está sucediendo ahorita. ¿Pero por qué se fueron a huelga, Mario? Hay varios temas, Pontón. Uno de ellos, que es el, yo creo que es el medular, y hay que recordar, no es de a gratis que ahorita sucede que en mayo se van a huelga los escritores y luego en julio los actores. Esto obedece a que se terminaron unos contratos que tenían firmados de unos años atrás, y entonces dijeron, ya no queremos renovar, sino que hayamos las condiciones de trabajo. Lo que se argumenta, y eso lo vivimos todos, es la presencia de los streamers que cambiaron la manera de hacer el negocio de todos estos estudios y de la manera de trabajar los actores, escritores y demás. Hay algo muy curioso que pasó al momento de hacerse los streamers, o sea, estoy hablando obviamente de Amazon, de Netflix, Disney+, es que están como blindados. Ellos no están queriendo reportar los hits o los views o la audiencia que tiene cada uno de los shows, o sea, todo es como, cada quien dice, bueno, Mandalorian es el show que más se ve en Disney+, puedes decir Disney, pues sí, pero no te dice específicamente cuál es su demografía, cuántos hits, si la gente acaba de verlos, todo el asunto que ustedes saben muy de memoria que pasan en la era de internet. Es muy importante esos reportes porque eso hace que un actor reciba lo que se llaman los residuals o regalías por haber aparecido una producción que se haya repetido en una plataforma o en televisión abierta o que se haya vendido en DVD. Lo mismo pasa para los escritores y para los directores porque son el equipo creativo detrás de cada una de las cosas. Entonces, lo que están pidiendo es que haya mejores, que se hagan esos reportes para que les correspondan mejores residuos y puedan vivir de ello porque es parte de la economía del actor y del escritor. Luego también, en el caso de los escritores, un poquito dando el ABC de cómo se hace una serie, normalmente hay lo que se le llama un showrunner, que es el encargado de llevar de principio a fin la temporada. Se cuenta Game of Thrones, ¿no? Esta persona va a estar encargada de supervisar que se escriba toda la temporada y para ello manejan un cuarto de escritores. Hasta hace dos, tres años, los cuartos de escritores iban como de seis, ocho, diez, doce escritores que se les daba trabajo durante meses y se dividían los episodios y trabajaban durante medio año, a veces hasta más, y tenían incluso funciones especiales cuando el episodio se estaba filmando de estar presentes y demás. Lo que ha comenzado a pasar estos años es que se han reducido esos cuartos de escritores a cuatro, cinco, tres, dos, o en el caso de Last of Us, a uno porque uno es el que escribe toda la serie y entonces eso deja, digamos así, sin trabajo potencial a más escritores. Otra cosa que pasa que también lo pueden ver ustedes es que las temporadas se han reducido de 20 capítulos a 10 en promedio, 10, 8 cada temporada. Nosotros como usuarios pues nada más decimos, ah, bueno, ahora son de 10, pero para un de escritores tengo menos trabajo, ¿no? Eso también ha habido un asunto de presión por parte de los escritores de, pues queremos que los cuartos de escritores sean más amplios, queremos regresar a que haya más gente que se necesite para construir estos episodios, ¿no? Y me gusta a mí compararlo mucho el ejemplo con las casas, ¿no? Antes los escritores llegaban a un lugar donde estaban construyendo casas en una colonia y tenían, pues, 100 personas para construir una casa y ahora está resultando que los que construyen las casas te dicen, no, ¿sabes qué? Necesitamos nada más 20 y nada más por uno o dos meses, no todo el tiempo que se requería antes. Entonces lo que están diciendo los escritores es, oye, es que yo vivo de esto. Y aquí estamos en unos temas, este, Pontón, Aura y Matuk, que ya pasan el modelo específico de Hollywood, de cómo se trabaja, sino lo que viene, ¿no? ¿Qué sucede cuando una industria se da cuenta que necesita menos manos para trabajar? Y aquí se suma el tema que ustedes son especialistas de inteligencia artificial, ¿no? Para los escritores la amenaza, pues, ya está ahorita. Ahorita tú puedes poner en cualquiera de los sistemas o modelos de inteligencia artificial, casa, un tiburón, tres muchachas y un meteoro y te va a crear una historia, ¿no? A lo mejor no es la mejor historia, pero te va a empezar a dar ideas de historias y de ahí podría salir un guión. Entonces ese tema de necesitamos escritores a que nos traigan ideas, pues, ya puede decir el productor, pues, yo aquí se me ocurrió esto y lo empiezo a poner, lo empiezo a poner y entonces contrato a gente, pues, nada más para que lo remodele, le ponga un poco de humor, le cambia los diálogos y ya tenga un guión. Entonces ese es el temor por los escritores, ¿no? Y algún día también se, en la inteligencia artificial, puede escribirte el guión completo a cómo van las cosas. Los actores tienen miedo a que se les digitalice y entonces se diga ya no te necesito porque ya estamos poniendo actores digitales. Ahora, obviamente, todavía no estamos en ese momento, todavía estamos a años, pero lo que sí estamos en el momento es con los actores, lo que le llaman aquí de background, o sea, los extras, los que vemos que están en Friends platicando a los cinco en el sillón y atrás está gente tomando café y demás. Esos ya, en algunos casos, ya los podrían sustituir digitalmente si volvieran a ser esa escena de Friends, por ejemplo. Entonces lo que están diciendo es, oye tú, fulanito que te dedicas a, porque hay que decirlo, hay gente aquí en Los Ángeles que vive nada más de ser extra, porque van y están todo un día en un foro y les pagan a la final 100 dólares por estar ahí. Entonces hay gente que se dedica a ser actor de fondo. Entonces le dicen, a ver tú, Jimmy, que te dedicas a hacer eso, ven un día de trabajo, te vamos a dar tus 100 dólares, te vamos a digitalizar y te vamos a decir, gracias por participar y have a nice life. Vete a vivir tu vida porque ya vamos a usar tu imagen donde queramos. Entonces imagínate el Jimmy, pueden pasar cinco años de un día, se está viendo Pretty Woman 3 y está en una escena de la playa y de repente ve que en el fondo donde está la hija de Julia Roberts tomando el sol, está él ahí tomándose también una, un tequilita, ¿no? O sea, ese es el universo digital que va a venir y están teniendo miedo los actores que take over, digamos, en inteligencia artificial. Entonces esas cosas se tienen que regular, pero por el otro lado, los estudios están diciendo, oigan, es que lo de los streamers, ahora sí, suspenso de película, ¿qué creen? También fue como una burbuja, no funcionó lo que pensamos que iba a funcionar, estamos teniendo pérdidas, los shows son muy caros, no todos se ven, entonces incluso hemos corrido gente por lo mismo para tener menos pérdidas y por lo tanto no te puedo dar el dinero que tú crees que te tengo que dar como actor o como escritor. Y aquí viene ya el lado oscuro de la fuerza, que es, oye, me lo está diciendo Bob Iger, que le dieron por un año de trabajo 24 millones de dólares, ¿cómo me puede decir que nosotros que ganamos 5 mil dólares por un mes de trabajo, pues me vaya a mi casa, ¿no? Y la otra cosa es que se filtraron ciertas declaraciones de algunos ejecutivos que puso muy de mala gente, entre ellos a Ron Pellman, el actor de Hellboy, actor emblema de Guillermo del Toro, en que decían las declaraciones, en el caso de los escritores, dice, mira, no te preocupes, no estamos haciendo nada, porque vamos a esperar que llegue octubre y ya cuando empiecen a ver que no les alcanza para la renta, para la hipoteca, para la colegiatura, para comer, ellos mismos van a romper la huelga y van a decir a sus sindicatos, ¿sabes qué? Yo ya me voy con Warner Brothers, con Universal, oye, ya dime, ¿qué necesitas que trabaje? Porque necesito dinero. Estas voces vienen de un organismo, es el Skynet de esta historia, o el imperio, que se llama AMPTP, que es un organismo creado especialmente para estos temas de la huelga, que tiene representantes de todos los estudios. Entonces, la AMPTP está en frente, como haciéndose loco, y por eso es que el viernes pasado, el viernes 14, Fran Recher, presidenta del SAC, estaba furiosa por todo este tipo de tratos, ¿no? Sí, sin duda, muy interesante todo lo que nos estás contando, y qué lástima que no tengamos más tiempo para hablar de esto, porque podría ser un podcast de cine, pero todo lo que dices de inteligencia artificial, de Hollywood, y del retraso de las series, y pues todo lo que viene, va a dar mucho de qué hablar. Mientras tanto, a pesar de todo, de que hay una huelga, pues yo sí considero que la gente vaya al cine, porque sí es importante que regresemos a las pantallas y los contenidos que ya están hechos, los sigamos viendo. Sí, totalmente, al cine hay que verlo en la pantalla grande, y bueno, pues esa es la manera de nosotros de participar, en decir que sí queremos que continúen las películas, y bueno, sensibilizarnos también, que hay una comunidad de gente que vive de hacer esto, paga sus cuentas, va súper por el dinero que gana, y voltear a ver también nuestras propias industrias creativas también, si trabajamos en ellas, o si tenemos conocidas, preguntar, oye, ¿cómo puedes vivir de esto? ¿te sientes retribuido por tu esfuerzo y tu trabajo? Finalmente, pues lo vimos en la pandemia, las películas y las series nos dan buen ánimo, nos ayudan a escapar de la realidad de los problemas, pero también a reflexionar y encontrar quiénes somos como seres humanos, entonces, ahí está el papel del arte, ¿no? Oye, Mario, muchas gracias por tu tiempo, y si se oye, por fin ya, sí, gracias por tu tiempo y por este enlace, es un tema súper interesante, y quiero de una vez comprometerte para una segunda parte, cuando puedas, no, no hay prisa, para hablar de la spotifyización del cine, ¿no? O sea, finalmente es lo que pasa, o sea, las grandes bandas viven básicamente de los conciertos, no de la música que escuchas tú y que le paga .01 centavos al artista, que es lo que tú mencionas con esto del residual, o cómo era el nombre, entonces eso sí que lo dejamos para una segunda, si tú quieres, por supuesto, enlace. Claro que sí, un abrazo desde Hollywood, aquí estamos para lo que se les ofrezca, y un gustazo estar con ustedes, me cumplieron un sueño, siempre hay que estar aquí en la mesa con ustedes ahora, Matuki. Muchas gracias, Mario, y bueno, pues estamos en contacto, y gracias por la información. De nada. Los clones llegaron para quedarse, y aquí estás con nosotros, los clones. Tú estuviste presente en el Google I.O. en mayo pasado, en 2023, en donde se presentó Barthodo era inteligencia artificial, Sonda Pichai dijo, esto es inteligencia artificial como mil veces, ¿no? Hicieron creo que The Bridge o alguien de ellos un resumen de lo que pasó, y era I, 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 cinco minutos de I editados, y salió Barth, pero ahora Barth está en español. Sí, bueno, hay que recordar nada más que anunciaron Barth un poco antes, un par de meses antes, medio primitivo, así como que le surgía sacarlo por ChatGPT, así como aquí estamos nosotros, y por obviamente Microsoft con las alianzas con OpenAI. En ese evento que mencionas, correcto, se habló muchísimo de Barth, y ahí anunciaron el Help Me Write, Ayúdame a Escribir, y otras cosas, ¿no? Pero estaba limitado, curiosamente estaba Barth disponible en inglés, y creo que en coreano, o sea, un idioma asiático que no mucha gente habla, pero bueno, y obviamente anunciaron que iba a estar en 120 idiomas más, y resulta que dentro de esos 120 idiomas ya está en español disponible, ya puedes tú meterte a barth.google.com, con tu cuenta de Gmail, nada más que usas siempre ahí te metes, y ya puedes preguntar lo que tú quieras, con resultados mixtos, ¿eh? Yo he estado preguntándole cosas, las mismas a Barth y a ChatGPT, que pago el de cuatro. A ver, vamos a hacer el experimento. Vamos. ¿Y sabes qué? Una pregunta a ChatGPT y la misma pregunta a Barth en español. Yo pongo Barth. Justamente vi por ahí que se supone que en Barth puedes modificar las respuestas, que tiene como cinco modos para que hagas justo una pregunta, te dé una respuesta formal, informal, profesional, más corta, más larga. ¿En Barth o en Help Me Write? En Barth, que la acaban de meter ahorita. También justo como compartir conversaciones con otros, y venía esta parte de que podías leer respuestas en más de 40 idiomas. Y Google Lens, yo la neta no sé cómo usas, no he probado cómo usar Google Lens en Barth, pero son parte de la actualización que sacaron ahorita. ¿Qué les vamos a preguntar? ¿Qué le preguntaste? No, no, tú dime. Ah, lo mismo, ¿no? Lo mismo, que algo. Hazme diez preguntas, algo así, ¿no? Hazme diez preguntas. No, 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 más bien. ¿Cuáles son las diez preguntas que le harías a un candidato presidencial? Ay, qué aburrido, Javier. ¿Cuántos no? Ya más nos van a empezar a comentar. Ah, ustedes, sí, no. No, eso, déjenmelo para eso. Hazme diez preguntas, ¿de qué? Sobre la existencia humana. Uf. No, yo iba a poner, hazme diez preguntas de la cultura pop. Ok, bueno, a ver, diez preguntas. Me encantan nuestras posturas. De la cultura pop de los años 90. Órale, va. Todos estamos en línea. Sí, enter. Espérame, espérame, espérame que después los están grabando. Hazme diez preguntas de la cultura pop de los años 90. Este es Bard. Esto es Bard. Enter. Muppet, ven para acá. Este es... Chat, GPT. Chat, GPT. Aquí está, chat, GPT. Ok, ahí estamos. Enter. Enter. Claro, aquí tiene... Ah, nada más que no le puse que me la respondiera, pero... Ah, no, aquí tampoco. No, no, no. A ver, ¿cuáles te hizo a ti? ¿Qué preguntó? A ver, ¿qué preguntó? Y después le voy a poner a... Sí, responde. A ver, ¿qué les preguntó? A ver una. Me puso... La primera me puso... ¿Qué Boyd Band se hizo famosa a mediados de los años 90 con éxitos como I Want It That Way y Everybody? Backstreet Boys. Backstreet Boys. Everybody. ¿Cuál fue tu primera pregunta de Bard? ¿Qué programa de televisión de los años 90 se centró en un grupo de amigos que vivían en Manhattan? Friends. No necesitan a Bard. ¿Cuál es el nombre del personaje interpretado por Will Smith en la serie de televisión El Príncipe de Bel-Air? O El Príncipe de Bel-Air. Will. Se llamaba Will, ¿no? No sé. Ah, Will Smith. Will. Se llamaba Will, ¿no? No importa. Es que no importa tanto la respuesta, la cosa es como pregunta, ¿no? O sea, la segunda es, ¿qué película de los años 90 fue protagonizada por Kevin McAllister, un niño que se quedó solo en la casa de la traducción? Mi pobre angelito, pero no era Kevin, bueno, era Macaulay Culkin. ¿Qué famosa serie de televisión de ciencia ficción siguió las aventuras de una nave espacial que exploraba nuevos mundos y civilizaciones? Star Trek. Star Trek, sí. ¿Qué banda de los años 90 lanzó el álbum Nevermind? Nirvana. Ya, no lo siguen leyendo. ¿Qué juguete compuesto de pequeñas figuras coleccionables intercambiales se hizo muy popular en los años 90? ¿Lego? Lego. Fuck, eso no me la supe, porque yo conocí Lego a esta edad. ¿Qué juguete compuesto de pequeñas figuras coleccionables intercambiables se hizo popular? No sé. No, no debe ser Lego. Dime la respuesta. Ah, y yo ya estaba así, ¿de qué premio me van a dar? No he fallado ninguna más que en esta. Ya, claro, aquí tienen la respuesta. La Boy Band fue Backstreet Boys. La número dos fue Will, exactamente, la famosa serie Star Trek, sí. La exitosa película de Disney. ¿Cómo? A eso no nos la dijiste tú. No, a ver, espérate. ¿A poco no? Ah, el juguete, aquí está. El juguete que se hizo. Star Wars. El juguete compuesto de pequeñas figuras coleccionables intercambiables que se hizo muy popular en los años 90 es el Tamagotchi. No, claro que no. El Tamagotchi no intercambiaba nada. El Tamagotchi era virtual. Pregúntale, ¿qué es un Tamagotchi? ¿Qué es? Oigan, ya nos perdimos así tres horas después. Nada más que es un Tamagotchi. Pásame una cuenta, ¿no? Aquí para también. Con tu cuenta de Google. Ya, ya sé, pero no voy a entrar. Con tu cuenta de Open AI. No quieren que los tres estemos aquí picándole, ¿no? A ver, un Tamagotchi es una mascota virtual creada por Aki Maita y comercializada por Bandai el 23 de noviembre. El Tamagotchi es un aparato electrónico con forma y el tamaño de un huevo que tiene una pantalla en blanco y negro pixelada donde se puede ver una mascota virtual. Ok, ChatGPT dice un Tamagotchi es un juguete electrónico portátil creado en Japón a mediados de los años 90. El término Tamagotchi es una combinación de palabras japonesas Tamago, huevo, y Uchu, amigo. O sea, un huevo amigo. Lo que se traduce aproximadamente como mascota en un huevo. Oigan, ¿ya acabaste? Porque Bart... Todavía falta, pero... Es que Bart justamente me da mucha ternura que dice, soy Bart y te ayudaré de forma creativa y útil. Tengo limitaciones y a veces me equivoco, pero tus comentarios me ayudarán a mejorar. ¿Qué dice ChatGPT? Sobre... Sobre él mismo, o ella misma, o ella mismo. Lo que sea que sea. ¿Y cómo le preguntas? Pues no sé, aquí sale luego, luego... Sale. Ah, no, pues no aquí no. No, nada. Ya, ya, ya domina. Ah, ching. Bueno. Bueno, pues ahí está. Escuchas Nosotros los Clones. ¿Cómo está el asunto del huevito de Pascua? Ah, es que ya se estrena Barbie. Ajá. Y hay por ahí un juego muy peculiar que descubrí un montón, no sé cómo, pero está muy chistoso. Porque si en el buscador pones Barbie, sale como todos los resultados salen chispitas, así como, sí, rosas y... Pero creo que también si pones Margot Robbie. Sí, Margot Robbie. También me pasaste un filtro de Snapchat que se supone que... Chispitas rosas, ¡ay, qué emoción! Se supone con este filtro de Snapchat que te hace como vestida de Barbie, ¿no? Pero no lo encontré. Margot Robbie pone Margot Robbie, Ryan Gosling, ¿no? Se llama este compadre. Sí, Ryan Gosling. A ver, sí, salen chispitas rosas. También salen chispitas rosas. Y el logotipo de Google se pone rosa. Ay... Tú ya viste... Ah, ya vi Misión Imposible. ¿Ya? Sí, me gustó. Ok, saltamos de Barbie Misión. Cuéntanos, ya saltamos de Barbie. Cerramos Barbie. Ya la viste. Yo la vi, sí, me encantó. Ya podemos platicar. Ya, se hace un chorro, pero... No en este instante, porque estábamos hablando de Barbie, pero sí, platicamos cuando quieras, Pontón, es tu pota. Pero ya platicamos de Barbie. ¿Qué más vamos a decir de Barbie? Sale chispitas en Google. Sale sin todos los shorts. Pontón, 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 pontón. Ok, Misión Imposible, te voy a decir. Espero que ya hayan visto, si no, pues ni modo, se aguantan. Pero... No, 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 a ver. Lo que voy a comentar nada más es una cosa muy simple. Vieron y vimos seguramente el video cuando graban la escena de la motocicleta. Yes. No, no en la película, sino el video cuando lo graban, todo lo que hicieron. Sí, el behind the scenes. Bueno, eso me gustó mucho más que la escena de la película. No, sí. Bueno, porque ves cómo la graban. Y la del tren. Hubo mucho hype. Hubo mucho hype. Y aparte, la escena ya tiene todo el CGI. O sea, ya sabes que todo, 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 todo lo que está abajo es falso. Y en cambio, cuando se avienta este amigo, pues ahí está con una cosa de madera. Pero la película me gustó. Lo hubiera quitado media hora de duración. Sí, está larga. Contaba ahí un poco lo contemplativo. Lo romántico, ¿no? Lo romántico. Es una película de acción. Si no, te vas a ver otras películas. Sería lo del Fiat y después del Fiat había... Había muchísima acción, pero muchísima. Le sobró tiempo. No. La verdad es que yo me pareció un poquito cursi esta parte del héroe que viene a rescatar. Bueno, no voy a dar tanto, no voy a decir nada. Pero hay una parte ahí como de un héroe que ayuda a las mujeres. Pero yo sí sentí que iba mucha acción. A mí sí me gustó mucho. La verdad me gustó mucho. Y yo no había visto... Yo, Penheimer no puedes hablar todavía. Todavía no, cae. Pero Penheimer, bueno, hice un reel. Si quieren, se los comparto. Ya lo vi, muy bueno. Muy interesante. Y está muy padre el reel que hice sobre Penheimer y está súper bueno. Porque te genera un contexto antes de ver la película. El próximo viernes hablamos de Penheimer. Hola, va. ¿Cómo van con sus threads? Con sus hilos. Tú eres súper activo. ¿Qué onda? ¿Sabes por qué es como bombón? Porque es como Duracell, Duracell. Bueno, pues, leyendo una nota. El 7 de julio fue uno de los días más activos, justamente, de threads. Fueron 50 millones de usuarios activos. Una cosa es que llegaron a los 100 millones de usuarios. Que Mark Zuckerberg presumía. Sí, de cuentas. Otra cosa son los usuarios activos. Entonces, el 7 de julio, que fue el día más activo de esta red social nueva de Meta, tuvieron 50 millones de usuarios activos. O sea, la mitad de los registrados. Luego, 7 días después, o sea, el 14 de julio, tuvieron 23 millones de usuarios activos. O sea, la mitad. Con respecto al tiempo que la gente pasaba en threads, el 7 de julio, que es donde más gente activa estuvo ahí. Thredeando. Thredeando. 21 minutos de interacción. O sea, 21 minutos estuvo la gente ahí threadeando. Y el 14 de julio, o sea, 7 días después, en donde bajaron los usuarios activos, pues nada más 6 minutos. Entonces, el negocio de las redes sociales es, entre más tiempo pases pegado a esa red social, pues mejor, ¿no? Más anuncios te puedo poner. Exactamente. Entonces, TikTok, pues por eso es un éxito. Porque estabas ahí metido todo el tiempo, ¿no? No te salías de la plataforma. Y es lo que Facebook quiere hacer. No te salgas de la plataforma, por eso te pongo grupos. Y por eso una tienda y te pongo muchas cosas para que no te salgas de mi ecosistema. Y bueno, pues aquí threads, lo que está sucediendo es que la gente fue medio, no, fue un boom de moda. Y ahorita se está estabilizando. Pero qué tan bajo va a caer. Yo creo que si no actualizan algo, una función rápida, la gente va a empezar. ¿Pero qué le pueden actualizar? ¿Le pueden poner DMs? No, fíjate que la queja común que he recibido, no, es que la gente le salen threads o publicaciones de gente que no te interesa. Es como la queja general. Sí. Entonces, si empiezas a poner ya estas típicas, las dos columnas que hizo TikTok, que después Twitter lo hizo, de siguiendo o para ti, yo creo que eso va a ayudar bastante. Vamos a ver, pero como fue que lo sacaron como muy abrupto, o sea, se aceleraron en el lanzamiento por lo mismo de que Elon Musk estaba diciendo, ya lo conocen, ¿no? Y querían ser oportunistas en ese sentido para jalarse la gente de Twitter. Yo creo que si no actualizan o meten funciones nuevas rápido, la gente va a decir, bueno, pues ya no tiene tanto chiste. Tú sí lo usas mucho, ¿no? ¿Pero pones diferente a Twitter o lo mismo? Hay veces que lo mismo, hay veces que diferente. Yo el otro día subí un video y salió sin audio, así no se escuchaba el audio. Y la verdad casi no lo, como que no, pongo alguna que otra cosilla, pero casi no lo estoy usando. Me da un poco de flojera. Ahí está mi punto de vista de threads. Hoy es miércoles, ¿no? Sí. El lunes de esta semana me hablaron, me contactaron de Cabo Mil, una estación de Cabo San Lucas, para threads. Ok. Me hablan en enlace todo y yo, ¿threads? Y lo que voy a decir no es una payasada, es lo que yo sentí. Eso es viejísimo. Tiene una semana o no sé cuánto. Y me tuve que acordar y saqué mis notas porque sí salió y tal, tal. O sea, creo que no está en el mainstream. No es un tema que todo el mundo hable. Salió, sí, 100 millones, sí, pero el tiempo dirá igual y yo estoy equivocado y va a ser un súper éxito global. O va a estar ahí como la idea de quitarle a Twitter parte de su mercado. Pues sí, yo creo que tienen que actualizar algo, meterle funciones nuevas ya urgentes, porque si no, si siguen así el próximo mes, como está ahorita, pues seguiremos posteando cosas, pero ya no va a haber tantos usuarios activos. Y ojo, tienen la competencia en casa. No pueden ponerle cosas de Instagram, no pueden ponerle cosas de Facebook, o sea, es canibalismo. Está complicado. Somos nosotros, nosotros los clones. Pues ya nos vamos, ¿no? No, bueno, ya casi nada más antes de irnos fue el día del emoji. Ah, no, no, me refiero a ese es el tema de salud. Perdón, bueno, me equivoqué, me equivoqué. Nos vamos casi. Ya casi nos vamos. No, fue el día del emoji el 17 de julio. La verdad es que a mí me encanta el emoji y se me fue la onda. ¿Cuál es tu emoji favorito? ¿Cuáles son tus últimos tres emojis que pusiste? A ver, no sé. En una conversación, en tu WhatsApp. A ver, vele. ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito es el de la mano así. Así como ups, ¿no? Porque como que es un ups de todo, ¿no? Claro. O sea, puede ser chistoso, puede ser no. ¿Cuál es? Uso tantos que no sé. Ese es el de la mano así como con pena. En tres y en el de retidos. Tus corazoncitos. Tus corazoncitos. Y tu risa. Corazoncitos casi no uso. Pues ahí está. Ahí los pusiste hace poquito. Alguien le puse hace poco corazoncitos. No me acuerdo qué puse. Bueno, a ver, ¿cuál es el tuyo? Yo uso mucho el corazón. El corazón rojo, ¿no? Sí. Ok, ¿y tú? Manita así. Ese lo odio. También manita así. Lo odio. Es que les juro que la manita así se me hace que es una grosería. Cuando alguien me contesta con la manita así, les juro que es como... No, ahora es así. Pues chido. De otra forma. Sí, chido. Lo odio. Nunca me contesten así porque yo lo interpreto como me vale madre. No, no, no. Es todavía el contraction de decir ok. No, lo diste esto. Es súper violento. Sale bye. Ahora, ¿qué problema tuviste? Es violisto. Es justo. Sale bye. Es más, mira, te voy a enseñar un medio. Sale bye. Sale bye. Está padrísimo. Está padrísimo. Es malo. No lo usen, amigos. Ok, es chido. Adelante. Bien. Vamos. Tú puedes lograrlo. A ver, si hay alguna otra persona ahí que sea de mi equipo y piense que este emoji de la manita es pasivo-agresiva, como de sale, sale bye. Ahorita te voy a enseñar uno pasivo-agresivo. Pero bueno, lo que me enseñas es eso. Nada más les cuento rápido la historia. Y justamente el emoji lo inventó un japonés que se llama Shingetaka Kurita, que justo Shingetaka Kurita, lo repito. Y justamente hizo el primer emoji en 1999 y la palabra emoji se traduce en el japonés E, que es imagen, emoji, que significa carácter. Entonces, en 2010, creo que no, desde el 95 surgió Unicode, que es esta asociación que se dedica como a checar el tema de los emojis. Y me parece que en otoño más o menos van a sacar nuevos emojis. Es que antes del mundo gráfico estaban los emoticones. El emoticón era... ¿Qué están pasándose a ver? Ese sí está súper horrible. Ahora, con más razón, con más razón, nunca me pongas ese emoji. Nunca. ¿Ya ves? Justo así es. Así es. Está bonito. Mira, para que más o menos sepan, es un emoji de esto. No, no, no. Espérate. Es un emoji así, pero tiene modificada una parte de un dedo. No, no, no. Está terrible, terrible. Bueno, estábamos con los emoticones. Que es el nuevo texto. Cuando tú escribías un correo en los noventas, habría una lista de emoticones. Que, por ejemplo, el más que todos conocemos es dos puntos, un guión y un paréntesis cerrado. Sí. Una carita de riendo. Sí. Así eran. Y luego ya pasó o sucedió o se modernizó con dibujos. Ya no me rapidísimo. Ahora que lo mencionas, las lágrimas de risa de lado es el emoji más usado en el mundo. El corazón rojo, el segundo. Y las manos juntas rezando el tercero. Ok. Que eso es como un gracias, ¿no? Este es por favor, hazme caso. No, pues ojalá. Por favor, quiero esto. Ojalá. ¿Qué? Es como un ojalá. Ojalá, como un... Ayúdame, Diosito. No, yo digo que es como un rezar, ¿no? Como porfis. Ave María purísima. Como porfis, porfis. Sin pecado concebido. Ojalá. Que busque la luz de ella perpetua. Y se celebra el 17 de julio porque el emoji de calendario dice 17 de julio. Originalmente el de iPhone, pero luego el de Google también ya lo cambió. Pero ya, ahora todos están unificados al 17 de julio. O sea, el emoji del calendario, así como hay emojis de frutas y de manitas y de caritas. Es el 17. El emoji de calendario dice 17 de julio. Muy bien. Y pues ya para despedirnos que la gente... Tenemos muchos mensajes. Bueno, que justo iba a decir, bueno, metes los audios. Ok, mete los audios. A ver, así random. Es que llegaron un montón al teléfono. 81-38-71-8106. Ese es el WhatsApp de este programa. Y tenemos un montón de mensajes. A ver qué sale. A ver qué sale. Lo voy a poner en 1.5 por si nada. A ver. Hola, hola. Un saludo, clones. Yo soy Víctor Daniel, desde Tultitlán, Estado de México. Y bueno, la primera red social que reviso, y si es que se puede llamar red social, es WhatsApp. Porque creo que es la más personal. Y es donde, si me escriben, es porque es algo importante. Entonces, siempre es la primera que reviso. La segunda siempre son mis notificaciones en Facebook. O sea, no como tal el feed, sino las notificaciones que tenga. Y la tercera, si es que también cuenta, es Gmail. Porque también creo que es información como importante y muy personal. O sea, creo que lo primero que me interesa es como lo que tiene que ver conmigo. Y ya son las primeras tres que reviso, ya después con más calma, pues voy viendo, digamos, en varios ratos del día, pues, novedades en otros lados. Incluso también soy de las pocas personas, quizá, que todavía ven noticias en televisión abierta. Y, bueno, en televisión en general. Y, pues, creo que eso son las redes mayormente para compartir memes. Realmente no es que tome alguna en serio porque es muy difícil. Es eso, ¿no? Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Anotación. Yo también veo la tele abierta. Sí. Yo no. Noticieros. Sí, noticieros. Noticias, sí. Radio, noticias también. Radio, sí, pero... Deportes, deportes. Eso es lo que se ve en la televisión abierta, los deportes. Y los noticieros. En vivo. En vivo. Bueno, ¿otro mensaje? Sí. Este también está largo, pero lo pongo ahí. Hola, hola. Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Ahora que escuchen este mensaje solo para felicitarles y decirles que lo sigo desde hace muchos años y me encanta su contenido de tecnología. Es de lo mejor, lo más fresco y la forma en que lo dicen lo hace ser muy agradable. Me encantan y les deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Mi nombre es Luis Medel y les estoy aquí mandando mensaje desde la Ciudad de México en la colonia Escandón. Un seguidor 100% de ustedes y deseándoles lo mejor. Y bueno, yo cuando me despierto, lo primero que hago es quito el despertador y la primera red social que veo es Twitter. También soy más Twitter que Facebook. Ya Facebook en algún momento pensé en eliminarlo. Tengo literal así semanas o hasta un mes que no lo abro y de repente lo abro, pero ya no es lo mismo. Ya no me atrae tanto como lo hace Twitter y TikTok. Y pues ahorita me di de alta en la nueva app de Meta y pues está, está agradable, está divertida. Vamos a ver qué más actualizaciones mandan, pero así es mi día a día. Saludos, saludos a todos y excelente día. Saludos, amigo. Tengo el verbo perfecto para eso. Tredear. Desfacebookeate. Desfacebookeate. Podríamos hacer un rap. Un rap. De acá. Lo tenemos pendiente desde enero. A ver, ya. Siguiente mensaje. Siguiente mensaje. Una canción rapera con esos verbos. Sí. Ya te vi, ya te vi. Eres el rapero del verbo. Y se va a llamar el verborroide. El hipervinculito. El verborroide. El verborroide. Eres el verborroide. Verborroide. Oide, oide. A ver, el último mensaje. Otro mensaje. Espérame, porque hay unos muchos de texto, pero vamos a ponerlos de audio. Este, a ver. Sin miedo, manden mensajes, hombre. Hola, hola. Por acá Iván El Imán. Para felicitarlos por el excelente podcast. Me está gustando mucho. Y aquí para responder a la pregunta de qué es lo primero que veo en el celular cuando me levanto es la hora. Y posteriormente, como una hora después, estoy abriendo la aplicación de Spotify para poner música para el camino. Es un buen hombre. A ver, délete. Délete uno. Si es cierto lo que dice, gente, qué increíble. Se despierta, ve la hora, deja el teléfono. Sí. Una hora completa. ¿Tú haces eso? No, hombre, claro que no. ¿Tú qué? ¿Tú qué eres lo primero que haces al despertar? Veo mensajes de WhatsApp. Ah, sí, abren los ojos. Ah, abro los ojos, ubico dónde me encuentro. Eso no les pasa. Sí, sí, sí. De viaje, ¿no? Que dices. ¿Dónde estoy? Abre los ojos y. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? O sea, y ya como que esos cinco segundos son horribles. Son horribles, sí. Ay, ya. Y ya, sí. Dicen. Qué gusto tenerlos de regreso. Sin duda es bueno verlos individualmente en sus redes respectivas, pero nada se compara escucharlos debatir reunidos nuevamente. Deseo mucho éxito en su nuevo proyecto y que ningún código binario tenga que separarlos nuevamente. Uy. No, cállense. El otro y alguien me reclamó. Me reclamó. Me puso manita. Me puso manita que porque yo me salí de 1-0, que fui la primera de salirme de 1-0, pero por eso no iba a escuchar nuestro programa. ¿Qué le pasa? Yo todavía le contesté. No, pero mira, uno evoluciona. Y no, me dijo no. Y alguien le puso. ¿Todo bien en casa? Sí. Sí. Y bueno, él mismo, él mismo, porque no sabemos su nombre, nos pone los clonions. Los clonions. Ok, que digamos eso a la gente. Los clonions. Actualmente ya hay gente que vende a sus avatares. Hay una historia en las redes de un asiático. No recuerdo si era hombre o mujer, pero que los filtros que existen modificaba su apariencia en vivo y la gente veía a una mujer en pantalla y era muy famosa hasta que tuvo un accidente y no se dio cuenta que seguía transmitiendo, pero había apagado el filtro y la gente mostró su descontento. Pero ahora, hablando de su tema norpor, pues ahora la gente podrá salir con un filtro y literal ser la estrella, cantante, actor, deportista, etcétera, mostrando sus imágenes exclusivas, usando imagen de alguien más. Eso está mal. De forma ilegal. Algo así como el primer capítulo de Black Mirror, donde Salma Hayek, específicamente cuando hablan del tema, que ya no vende su talento como actriz, sino ya vende también su avatar para ser ocupado en anuncios. Según yo, Bruce Willis sí lo hizo, ¿no? Sí, pero una cosa es que Bruce Willis quiere hacerlo y otra que te usen para contenido Norpo por... Oigan, ya nos vamos, ya es tardísimo, ya, Pontón, yo sé que tú tienes tres horas en el siguiente programa. Yo soy Aura López, nos pueden mandar información. Javier Matuk, por aquí nos vemos y nos escuchamos. Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Bitcar. Estrenar es rentar. Mitsu, siente la electrónica. Nosotros los Clones. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que somos nosotros. Nosotros los Clones. 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 Nosotros los Clones.